Vamos a preparar un delicioso, refrescante y colorido poke de atún rojo balfegó con algas de Galicia. En la base ponemos una ración de arroz cocido, laminamos un aguacate, ponemos unos tomatitos cherry cortados a la mitad, unas tiras de col morada o lombarda que además de color le aporta una textura crujiente al plato, un poco de pepino cortado en rodajas, unos rabanitos y vamos a preparar algas de ensalada, wakame, nori, dulce, es muy fácil. Echamos agua en un plato hondo, el zumo de medio limón y una cucharada por persona, unos 10 gramos de algas. Dejamos remojar durante 15 minutos y cuando ya estén hidratadas las añadimos al poke. Aparte de ensaladas las podéis utilizar en guisos, sofritos, sopas, están muy ricas y en este plato quedan genial. Y para esta receta tan especial hemos elegido un atún rojo de excelente calidad. No podía ser otro que balfegó. Fijaos el color, la textura. Lo hemos descongelado en agua fría, cortamos en el sentido de la fibra para obtener una textura óptima en boca y el resultado es impresionante. El atún rojo ha sido durante siglos un alimento súper importante en la dieta mediterránea por sus múltiples beneficios para la salud. Se puede marinar en aceite de sésamo o soja. Lo podéis marcar en una sartén si no os gusta crudo. Pero nosotros lo vamos a dejar tal cual porque merece la pena disfrutar de su increíble sabor. Por favor, ¡guau! Esto es demasiado rico, por favor. Ya casi lo tenemos todo. Solo queda suscribirte y dar a la campanita para que os podamos enviar la próxima receta. Y os vamos a enseñar un aliño para esta ensalada que lo hacemos con aceite de oliva, soja, vinagre de arroz, un poquito de sal, azúcar, jugo de medio limón y tajín. Tenéis que probarlo porque queda que es una locura. ¡Mmm! ¡Qué rico! La palabra poke es hawaiana, significa cortar. Es como el chirashi japonés o el ceviche latinoamericano, una especie de sushi deconstruido presentado en un bol. Un plato completo y muy saludable, con alimentos frescos, bajo en calorías y saciantes. Como veis, es una receta sencilla, saludable y con mucho sabor. Aquí nos quedamos disfrutando de este platazo. Es una gozada. Os dejamos abajo, en el cuadro de descripción, el contacto de la tumba al Fegó y las algas de Galicia. Y os animamos a que lo preparéis en casa a vuestro gusto. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!